Y bueno gente, estamos acá con Neomoverman en modo combate. Ya estamos aquí con el último personaje a elegir que sería Atomic. Pero ya sabríamos después acabado con Gol, con Hayate y con Latina Cat. Pero que bonita está, eh. Vamos a elegir al protagonista de Neomoverman en modo historia que jugamos. Este vendría siendo el rival de Neomoverman y por supuesto un jefe jugable en este modo. Así que vamos a elegirlo y prepárense. Aquí la realidad de Atomic consiste en hacer esto. A usar su técnica especial nos hace inmunes a las expulsiones, pero tiene un gran costo, eh. Porque después de hacer su técnica nos quita todos los poderes. Después de hacer uso con mucho cuidado. Iluso. Excelente, hemos acabado con Vol, man. ¡Ladies, go! ¡Muy bien! ¡Muere! ¡Excelente! ¡Ah, sí! ¡Hemos vencido a Bomberman! ¡Por fin! ¡Ahora pierdete! Mientras más vamos con la siguiente ronda ¡Aquí con la segunda ronda vamos a ir por Hayate! ¡Esto es el primer al morir! ¡Ahora piercés! ¡Argh! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Se suicidó con mi fuego! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Qué chido! Ellos me tenían que invertir los controles Jajajaja, una última por gol Qué raro, esta vez no se trabó con su habilidad Porque siempre se transportaba Vamos a atar a gol Ahora tomo el mandosado Y a por supuesto está el otro ese güey Así estamos con última ronda Casi ni a todos los conozco Solo jugué a los que más me agradaban Pensé que a la calavera Yo no sé, tiene ese poder Y si que esta copa de barata es capaz de vencerme Se mató solo Capaz que es esa última ronda Ay no me tocó la peor habilidad de todas No dejaré de poner bombas hasta que me muera La única forma de esquivar este ataque tan Ahí está, por fin Pensé que se había quedado Uh, por fin Una mascota poderosa El misil No puedo creerlo No puedo creerlo Que vos sabías que si era Atomic Y fue inútil Algo No puedo creerlo No que se hubiera No puedo creerlo Peroái Lo menos Yare Toda la mano Esco Que esa Part Yare Yare INS No程 Sólo tengo una bomba, ni siquiera tengo poderes, no, no tengo más bombas, no es bien. No sé qué acaba de pasar, pero acabé con todos. Muy bien, Atomic, ahora sí somos campeones, ahora sí esta los manda a tomar por bote. Ya con este increíble personaje, que es el rival de Bomberman, les digo, ni siquiera le importa ganar el trofeo. Ni siquiera la gloria o el respeto de ganarlo, solamente quiere mostrar que es el mejor. Pues bueno, ya con este, digamos que, icónico personaje, el complicado, pues nos despedimos ya gente. Así que, espero que les haya gustado, que la pasen chido. Y muchas gracias por haber estado en este gameplay de Bomberman, de Bomberombate. Ya luego si quieren, me ponen en los comentarios si quieren, como Snow Bros o Tumble Bob. Bueno, en otros juegos de arcade, ¿no? Ahí me dicen ustedes. Y pues bueno gente, pasen la chida, nos vemos. Y aquí, Atomic se despide, ¿eh? ¡Ahora pierdanse insectos! Y bye. Jejejeje. Es que el color bueno le da un retoque, ¿eh? Bye. Si, con el color bueno le da un retoque. climate ge Peach 93 tome pero le dores. A una regalia le da un retoque. Soy Docker Fil Bowenrunta de 사용AMPM 5 y querer, con el cabello de traspiro. ¡C 309!